¡Hola, hola, hola! ¿Cómo están? Les voy a grabar un video, que ya lo grabé en verdad, que va a quedar largo, pero es de reflexiones. ¿Ya? De reflexiones de la vida. Voy a hablar sobre volver a la vida más análoga, sobre las amistades hipócritas, sobre los tiempos de sobreinformación en los que estamos metidos, sobre la madurez que se pudo haber alcanzado si es que reflexionaste lo suficiente pasando tiempo a solas el año 2020 de la pandemia, etc. Si quieres saber todo eso, no te pierdas este video, que te va a parecer un poquito largo, pero hablo todos esos temas. Capaz que lo parta, parte 1, parte 2, no sé, para que no quede tan largo. Eso, amigos, que estén muy bien, les dejo un saludo. Sigan con el video. Y sí, al final partí el video. Si quieres ver la parte 1, porque llegaste directamente, anda a verla para este, ve la primera parte y luego vuelve acá. ¿Listo? ¿Ya lo viste? Bueno, entonces sigamos. La gente me mira súper raro porque estoy en un parque, en un parque más famoso de Santiago. Y la gente me mira raro porque estoy dando puras vueltas. Y tengo que tener cuidado igual, porque hay gente rara también. Y estoy tratando de acordarme cómo empezó este video, a ver cuál era la idea principal. Ah, bueno, básicamente es que te quedes con el mensaje de no querer vivir para estar a la altura o al estándar que te impuso, que alguien te impuso, alguien que ni conoces te impuso, que los algoritmos de una red social te impuso. Volvamos a ser más análogos. Por ejemplo, yo ahora, como te digo, a mí me borró mucha gente. Yo no he borrado casi nadie, me han borrado nomás. Pero sabes que el último tiempo empecé a borrar gente también. Hace sido como un ejercicio mental de tranquilidad mental. Yo el último tiempo también me he alejado de familiares. De algunos, no todos. De algunos familiares, de amigos, algunos cercanos, de amigas, qué sé yo. Bueno, hay otra gente, hay otra categoría que no voy a nombrar aquí, pero hay gente también que ya sale lejos sola. Y tú, en un momento tú esperabas, qué sé yo. Y luego ya te da lo mismo, ya chau. Si se fue, se fue. Uno aprende a vivir con eso. Uno se empieza a dar cuenta luego que es el lugar que tú le reservaste, que era tan importante, y que se lo guardaste. Por más que te dijeran, no, no esperes, no sé qué, que el tiempo, da lo mismo. Tú lo guardaste, aunque fue cosa tuya, guárdalo, nadie te lo pidió. Ya te aburriste y ya no le guarda espacio a nadie. Llega un punto, es como una reserva, es como una reserva. Te dejaron reservado algo, ya, y la persona se demoró mucho en venir a buscar. Cagó nomás, ¿cacháis? Cagó. Si la gente no sabe ver sus errores, si la gente no sabe socialmente cuidar las relaciones con la gente, ya sean de amistad, de parentesco, de sentimental, lo que sea, no vale la pena y no merece un espacio en tu vida. A mí esta cuestión me pasó con, me está pasando con primos, amigos, amigas, expareja, todo. O sea, yo ya no me espero nada de nadie. Y yo me aburrí. Y yo era, por ejemplo, eliminaba a gente que no me hubiera imaginado nunca antes. Porque no, es que somos tan cercanos, es que no sé qué. Y ni siquiera es que les tengan malas, no es eso. Uno necesita descansar de las redes sociales. Y a eso te invito. ¿Por qué? Porque si tú eliminaste a una persona, por ejemplo, de WhatsApp. A mí otra vez me llegó una crítica personal. Me dijo, ay, me eliminaste de WhatsApp, me eliminaste no sé dónde. Pero, ¿y por dónde me está comunicando? Me puede mandar un SMS, me puede mandar un mail, me puede llamar por teléfono. ¿Qué sé yo? O sea, los caminos análogos no están cerrados. Y esa persona, si puede hacerme el desaire o venirme a alegar, significa que me podría decir algo bueno también, ¿verdad? Pero esas personas, llega un punto en que todos nos ahuevanamos tanto con la tecnología. En que creemos que si, por ejemplo, si una persona rompe con otra, su relación, no se vieron más. No importa tanto. Pero si esa persona te eliminó de Instagram o de WhatsApp. ¡Ay, qué terrible, me sacó! ¡Qué estupidez! ¿De cuándo la vida se volvió Instagram? ¿De cuándo la vida se volvió Facebook? ¿De cuándo la vida se volvió el WhatsApp? ¿Cómo lo hacíamos antes? ¿Se acuerdan? Echaba ahí de menos una persona. Marcaba ahí los números. ¡Aló! ¿Está tal persona? ¡Listo! Te la paso. Ya, listo. Hola, ¿cómo estás? Oye, sé que hace tiempo no sé... Y ahí salían las mejores conversaciones. O a veces juntarse, pues. Está bien descansar de las redes sociales, loco. Si de repente uno dice, no, es que cómo voy a sacar a esta persona porque fuimos tan cercanos, qué sé yo. Tal vez no son tan cercanos, no importa. O tal vez siguen siendo cercanos, pero estás cansado. En un momento a veces uno toma... A mí me pasó, yo a veces me cansé de gente, de que me pregunten todo, de que me comenten, o sea, o que se metan tanto. Esa es la cuestión. ¿Cachai? No me gusta la gente como metía o qué sé yo. O de repente también hay gente que aparece tarde, mal y nunca. Y para puro pedirte un favor. Putas, esos hueones que me cargan, me cargan. Y lo peor de este caso es que después tú te enteras y no, si esa persona estuvo hablando mal de ti, son los que van hablando de ti. No aparecen nunca. Siempre quieren que tú lo llames para el cumpleaños, que tú lo llames para año nuevo, para navidad. Y después cuando ellos, la única vez que ellos aparecen es para pedirte algo. O para contarte un gran dramón. Y yo ya me chorié. Entonces yo creo que uno en la vida debe tener tal vez menos cosas y ordenadito. Yo soy una persona que muchas veces he tenido muchas cosas y muy desordenadito. Y he sido así, sí. Yo, pucha, te lo reconozco. Tú vayas a mi casa a un desorden. Pero yo he cambiado mucho el último tiempo. Con varias cosas. Con varias cosas que fueron malas en su momento, pero que yo sé que ya pasaron para algo. Porque me han ayudado a entender estas otras cosas. Por ejemplo, el mismo robo que yo tuve. Que no quiero volver a hablar de eso, de verdad. Aquí, me tomo este permiso porque yo mismo no leo el tema. El robo que yo tuve me quitaron todo. Todo lo que yo trabajé, todo lo que yo compré desde los 16 años hasta ahora. Todo, todo, todo. Vacaciones que me privé, fiestas las que no fui. Todo eso que junté y las cosas que adquirí. Mis agorritos, con los que pensaba ahora formalizar, tener mi empresa, mi lugarcito, qué sé yo. Se fue. Oye, en cuestión de 20 minutos llegan unos hueones, te roban todo y cagaste. Entonces, eso a mí me cambió. Me cambió en el sentido de, digo, ¿para qué trabajé tanto? ¿Por qué? Por ahorrar. Por una recompensa futura, incierta, que uno no sabe, se puede morir mañana. Deja de vivir momentos con gente que ya, algunos ni siquiera están en este mundo. Y ahora, ¿qué daría? Esa plata que ya no la tengo, que ya nunca, que la junté con tanto esmero. Años y años y años y años de juntar. Para que después se la gaste otro hueón que en 30 minutos te saco todo. Esto es muy injusto, duele mucho. Duele mucho, uno se desmoraliza, cae lleno de traumas, de desconfianza. Proteges tu casa, así la olinda, pones perros, chapas, cinco chapas, seis chapas de seguridad. Ya, un perro súper rabioso, cámaras de puta, ya. Pero al final, eso te enseña a que lo más importante es tu vida. Y lo más importante, ¿te das cuenta? Yo perdí mi plata. Oye, que me dolió mucho, ¿cómo no me va a doler? Porque no solo es tu plata, es tu tiempo. Todo tu tiempo libre que tú usaste en trabajar y en producir y en juntar algo durante 16 años, se fue. No, 18 años incluso, se fue. Entonces, lo que te robaron no solamente fue plata, fue tiempo. Fue tiempo. ¿Qué daría yo por volver atrás y decir, puta, cuando me invitan a esas fiestas de Año Nuevo, esas fiestas caras, que yo veía como un derrote muy grande, puta, haber ido, por favor. Mi vida hubiera sido distinta muchas veces. Quizás donde estaría ahora. Y yo no lo hacía porque decían, ah, eso es un mal gasto. Así como Ebenezer Scrooge. Todo para guardar y no viví momentos. Entonces ya, esa experiencia a mí me enseñó eso. Y no solo eso, sino que yo dije, chucha, no están mis cosas, no está mi equipo, no está mi plata. Se la llevaron. Pero, ¿sabes qué? Yo dije, oh, están mis libros, están mis fotos familiarias. ¿Te das cuenta? O sea, llega un punto en que tú, eso es lo que te doy bien, mi familia está bien, mis fotos familiarias están. Y mis libros están. Las otras cosas, el equipo, puta, una cámara, duele mucho, es caro, pero te puedes comprar otra. La plata duele muchísimo, muchísimo, no te imaginas cuánto. Pero, bueno, tarde o temprano las vas a volver a recuperar. O sea, un billete de 20.000 pesos igual que otro billete de 20.000 pesos. A eso voy. Esos mismos billetes pueden volver a mis manos, perfectamente. Bueno, quizás cuánto tiempo va a pasar, pero se puede. Pero tú te das cuenta que lo esencial era lo que a ti te importaba. Tus fotos familiarias, tus recuerdos, tus libros. Porque los libros para mí no son cualquier cosa. Y de ahí, por favor, recuérdame que te quiero grabar un video sobre los libros. Tengo mucho que decirte sobre, o sea, no sé mucho, pero por lo menos unas cuatro cosas sobre los libros. Acuérdame, por favor, un video sobre los libros. Los libros no se demoran años en juntarlos. En cambio, por ejemplo, una cámara, tú sabes qué cámara era, qué modelo era, y son todas iguales. Hay alma en los libros, por ejemplo. Y bueno, para no alargarme tanto. Después también tuve un accidente. Yo, ese accidente que ya más o menos les conté, que tuve en bicicleta. Si quieres saber más detalles, anda en el video que es donde dice la ruta Hierba Loca. Ahí vas a ver que, como en la mitad del video yo te cuento. Un accidente muy grave, que puede haber sido mortal, que tuve en bicicleta. Pero, ¿sabes qué? Ese no ha sido la última, el único hecho grave del que yo me salvé. Yo me pudo haber muerto varias veces. Con otras cosas que para qué voy a contar acá. Los más cercanos saben. Luego uno se pregunta también. ¿Por qué te salvas una vez cuando te pasa algo así? ¿Por qué te salvas dos veces cuando te pasa algo así? Incluso, ¿por qué te salvas tres veces cuando te pasa algo así? Y a veces contra pronósticos. Y después te enteras que hay gente que tuvo accidentes mucho menores. Que estaban en condiciones mucho mejores físicamente. Digamos, no es lo mismo caerse pesando 134 kilos que pesando 70 kilos. Y la velocidad... ¿Qué sé yo? Yo en bicicleta conozco gente que pesa 70 kilos. Versus mis 134. Que se ha caído en plano. Bueno, yo me caí en pendiente y encima giro cerrado, por ejemplo. Tienen que caer más leve y al final quedan con daños más graves. Y uno dice, ¿por qué? Y ahí te das cuenta de algo súper valioso. Que es que la vida se te puede ir en cualquier momento. Y no lo digo de depresivo. No me ya poneremos para nada. Lo digo de... Es sumamente importante. Para mí fue un regalo a la larga. Que me pasará eso. O sea, porque primero ya es menos probable que me vuelva a pasar. Uno va aprendiendo. Y segundo, porque... Tener conciencia de tu propia muerte. De que algún día va a llegar. No de si va a llegar. De cuándo va a llegar. Porque todos... Lo único que tenemos seguro en el mundo desde que nacemos es que nos vamos a morir. No sabemos cuándo. Pero todos sabemos eso. Nosotros nos vamos a morir. Nuestra gente querida, las familiares. Todos lamentablemente se van a morir. Prepararse para eso es muy difícil. Y... Pero en el momento en que tú estás consciente y que eso no se te olvida. Y no es de pesimista. Pero en el momento en que tú estás fijo con esa idea. Tú quieres empezar a sacarle más provecho a tus días. Tú empiezas a querer que tus días cuenten. Tú empiezas a querer hacer un paseo familiar. Por ejemplo, por modesto que sea. O sea, ya te fuiste con una garpa al cajón del Maipo. Ya el agua estén aquí al lado. Sale barato. Nadie se va a quedar desfinanciado por eso. Pero vas a tener vivencias con tu familia. De un rico asado. O una salida con tus amigos. Qué sé yo. Son las cosas que al final uno más recuerda. Salir y compartir. Por ejemplo, yo con dos amigos. Que siguen siendo muy queridos. Pero con los que ya no estoy hablando mucho. A veces nos juntábamos en unos living y ya. O en ahondas. Qué sé yo. Por una vez fuimos al cerro. Y ellos no son de ir a cerros. Pues yo sí. Por una vez vamos, vamos al cerro, vamos. Y ahí compartimos. Nos tomamos una cervecita. Comimos unas golosinitas. Qué sé yo. Y caminamos. Y eso fue súper bonito. Para mí por lo menos. Y yo creo que para ellos también. Porque yo estoy acostumbrado al cerro solo. Y eso también tiene que ver. Otra cosa. Otro tema más. Puta que se alargó este video. La soledad. Yo valoro mucho mi soledad. Y encuentro que es bueno. A mí me gusta estar con gente. No hay a creer que soy un antisocial. No, para nada. Yo soy sociable. Pero me gusta ser sociable a ratos. A momentos. Y que esos momentos sean buenos momentos. Porque hay gente que quiere estar con gente todo el día. Y yo digo. Bueno. Esto es bueno. ¿A qué hora piensan? ¿A qué hora reflexionan? ¿A qué hora se encuentran? Suena muy cliché. Yo sé. Pero a qué hora se encuentran con ellos mismos. Si uno está siempre acompañado. Que puede estar bien acompañado o mal acompañado. Uno cómo va a saber qué cosas le gustan. Qué cosas no le gustan. Qué cosas le traen paz. Qué sé yo. Porque al que no está acostumbrado a estar solo. Le da ansiedad. Estar solo. A mí la cuarentena. Pucha. En ese sentido. Yo. No sé. Tengo muchos hobbies. Y como les digo. Soy muy análogo. Entonces. Si se corta la luz. Puta. Fome. Pero puedo hacer. Deporte. Puedo agarrar mi guitarra. Puedo leer. Con una vela. Con una linterna. Yo me arreglo con esas cosas. Incluso yo mucho tiempo. Donde vivía. No me instalaba. No tenía luz un tiempo. Fue harto tiempo. Y era como tener un camping. En un departamento. Me acuerdo. Tenía una cocinilla de camping. Porque no había nada instalado. No había luz. No había. No había gas. No había nada. Y estaba viviendo en una. En una casa. En una construcción. Pero adentro tenía casi que mi carpa. Tenía un colchón. Una sábana. Una cocinilla. Velas. Botellas con agua. Era como un camping la vuestra. Y vivía hace harto tiempo. De que él lo diría. La gente me veía normal. Y yo andaba viviendo en esas cosas. Pero eso igual te enseña a arreglarte con poco. Igual. Y. Y eso. Bueno. Pero la cosa es que yo. En esa búsqueda de soledad. Voy seguido a cerros. A mí me gustan mucho los cerros. Me gusta la naturaleza en general. Pero los cerros. Me conectan. Mucho. Como ya he dicho antes. Yo soy mitad mapuche. Y mi espíritu. Soy mitad mapuche. Y mitad winca. Digamos. Hay mezclas. Mapuche y europeas. En mí. Pero la parte mapuche para mí es la más importante. Porque hay una. Por ejemplo. Hay cosas de otros países que tienen que ver más con mi parte mental. Por ejemplo. O física incluso. Pero mi parte espiritual es muy mapuche. Mi conexión con la tierra. El valor que le doy a los ancestros. El respeto también que siempre le voy a guardar a las personas mayores. Esas cosas que se han perdido mucho. El estar en contacto con la tierra. Mira ahora mismo yo estoy aquí. En la tierra. Me gustaría sacarme los zapatos y andar caminando. Pero tendría que ir mis zapatillas en la otra mano. Yo necesito la tierra. A todos nos gusta la naturaleza. Yo sé. Nos falta el que me diga. Ay que tiene de especial. Para mí. Y para otros. Yo creo que gente de ascendencia indígena. En especial mapuche. No es que nos guste la naturaleza. Nosotros somos la naturaleza. Y así lo entendemos. Hay muchas costumbres. Algunas son ancestrales. Que no voy a decir aquí. Yo creo que los huencas no la saben. Pero nosotros. O sea. Ya bueno. Algunas que van en el nacimiento ya. Pero en la muerte. Entonces ya. Huincamente lo voy a decir. O sea. Para que lo entienda todo el mundo. Cuando todos nos morimos no en tierra. Ni que hacemos volvemos a la tierra. Punto. Somos. Tierra. De ahí salen plantas. De ahí de repente. Hay gente que se quema. Que hay ceniza. El viento se la lleva. O van al mar. Nosotros somos naturaleza. Nosotros somos los elementos. Nosotros somos el espíritu. Somos el Nehuen. Y yo tengo mi cultura bien entendida. Lejos de. De ideologías políticas. Sesgadas. Destructivas. Y odiosas. Yo estoy muy orgulloso. De mi parte mapucha. De mi ancestro. Y de mi espíritu olía. Bueno. Volviendo al ejemplo de nuevo. Pucha. Disculpa que sea tan. Tan de alargarme. Pero bueno. Si te caigo bien. Este video lo voy a ver. Yo sé que hay poca gente que ve los videos completos. Los largos. Pero lo ven. Así que. O capaz que este video lo suda por partes. Total. La cosa es que. Cuando yo voy al cerro. Voy solo. ¿Cierto? Ya pues. Pero cuando fui con mis amigos. Ellos no estaban acostumbrados. Y se escuchaba el silencio. El silencio. Se escuchaba. Ahí pasó una óptima. Lo cago todo. Te estoy hablando del cerro. Estoy en un parque. Me entenderás. Pero. Cuando tú estás ahí en la naturaleza. Tú escuchas el silencio. Cuando tú vas a la precordillera. Tú escuchas no solo el silencio. Sino que la montaña. La montaña no habla. Pero la montaña tú la ves. Con los rayos del sol. Tú ves todos los elementos. Tú pisas la tierra. Tú recibes los rayos del sol. Y cuando. El atardecer. Que es mi parte favorita. La más linda. Y te lo dije en el video. Cuando llegué a hierba local. El sol. Los rayos del sol llegan laterales. Y. Ahí tú ves. La cordillera. O los cerros. Como una masa. En su volumen. Con una silueta sinuosa. Muy linda. Con un color. Un amarillito. Tenue. Muy lindo. Entonces. Ahí el sol es el fuego. Uno de los elementos. La tierra que tú estás pisando. Otro elemento. Los sonidos que te trae el viento. Otro elemento más. Y yo estaba casi que me moría de sed. Y mi cuerpo necesitaba para vivir agua. Ahí tenía los cuatro elementos. Y lo que me hizo llegar. Arriba. Después de. En total la subida. Se sumaba la ruta. 22 kilómetros y medio. Más. La salida de mi casa. Fueron 40 y. Ay. Chucha. Fueron 44 kilómetros. De pura subida. Y. De los cuales. 22 y medio. Fueron en precordillera. Y después la bajada. Al final fue una ruta. De. 88 y tanto kilómetros. En total. De los cuales la mitad fue en precordillera. Y quizás. No me quiero poner hippie. Que yo no soy como alguien hippie. Pero es que yo no soy posero. Esa es otra cosa. Por lo que te estoy diciendo. Si lo hubiera escrito. O si te lo digo más lento hermano. Y pongo un incienso. Tal vez te sonaría hippie. Y. Y yo desconfío un poco de esa gente. Igual porque. Cuántos hippie hay que te venden. Sus hippismos. Con sus cuestiones. Esotéricas. Sus cartas. Y sus cuestiones. Y yo conozco un montón de gente. Que se las da de espiritual. Y. Y. La verdad. Cuando uno los conoce bien. Te da cuenta que no tienen nada espiritual. Lo que quieren es. Platita. Platita. Y hay gente que hace cursos. Que. También. Saca dinero. Pero es un trabajo. Porque hay gente que en verdad sabe. Y hay gente que en verdad siente lo que te está diciendo. Esa gente está bien. Pero hay muchos charlatán en toda profesión. Pero sobre todo en las profesiones medias hippie espirituales. Está lleno. Así que. No te resuelven ni un problema. Tú vas a que. A resolverle el suyo. Entonces. Chiquillos. Pasen más tiempo con ustedes. La soledad es buena. Pasen más tiempo en la naturaleza. No se enojen de repente. No se ofendan. Yo ya no me ofendo. Por ejemplo. Si alguien se enoja conmigo. Y me elimina. Lo que sea. No. Me da lo mismo un poco. Porque. Yo sé que la vida va cambiando. Y que eso no es definitivo. Yo sé que. No sé. Pues alguien me borró. De su Facebook. O de su Instagram. O de Whatsapp. Yo sé que el Instagram no es la vida. Lo tengo súper claro. Y sé que en la vida. Me puedo encontrar con esa persona. Sé que el día de mañana. Se le puede pasar la tontera. Me puede llamar. O yo lo puedo llamar. Además. Porque. Yo que soy Tauro. Como ven Taurino. Creen que somos orgulloso. Yo hace rato que no soy. Puedo ser orgulloso. Pero cuando corresponde ya. Esos orgullos tontos. Los dejé hace rato. Entonces. Entonces. Eso. No caigan en la trampa. De las redes sociales. Estamos muy expuestos. A puras noticias malas. Es que es verdad. Están pasando muchas cosas. Y hay que estar informados. Pero. No es tan necesario. Que sepas todo. Todo. Por más que esté pasando. De alguna forma. Las cosas. Alguien. Se están moviendo. En una dirección. Y las cosas a la larga. Decantan por su propio. Peso. Por feo que te parezca. Tu situación. País. En este momento. O la situación. Mundial. O incluso. Tu relación sentimental. Con tu ex. O con amigos. Con los que yo no estaba hablando. Todo. La vida me enseñó. A mí eso. Todo al final. Dios. No sé cómo. Mueve todas las cuestiones. Y todo cae. Como tiene que caer. Si alguien se fue. Por algo será. Si era para ti. Te lo va a traer de nuevo al mar. Es como. ¿Te has dado cuenta cuando? Puta que estando filosófico. Y digo. Cuando tú tiras. Por ejemplo. Una botella al mar. Por decirte. Yo no quiero traer una botella al mar. Pero sé que eso pasa. Ya tiráis algo al mar. ¿Cierto? Para que se vaya. Por ejemplo. Y el mar te lo trae de vuelta. O a veces lo chupa. O lo chupa o te lo trae. Ya pues. Hace eso. Oh. Qué lindo. Qué lindo lo que estoy diciendo. Cuando haya una persona. Que te genera ruido. Aunque tú la quieras mucho. Aunque tú la quieras mucho. Porque a veces. Hay gente que. Puta. Uno ama. Pero te genera ruido en un momento. Te cansa en un momento. Te hostiga en un momento. O no tienes claro. Y no te trae paz. Está dispuesto a soltar. Yo no estaba dispuesto a soltar. A la gente cercana. Nunca. 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 Pero llegó un tiempo. En que me di cuenta. Que los jóvenes. Lo más bien que me saltaban a mí. Y eso. Que yo soy una persona súper leal. Yo soy súper. Súper. Súper leal. Y yo no digo. Pues tienes pa' quedar bien. Yo a veces soy represado. No tengan. Mucha expectativa. Hay gente que aquí me ha dicho. Oh. Me gustaría conocerte. Me gustaría que tú fueras mi amigo. No crean. No crean. Sí. Es que yo. A veces. No es que sea pesado. Porque sí. El tema es que yo. Como me gusta la soledad. Y me gusta mi espacio. No me gusta mucho. Que me invada mi espacio. Y me gusta estar solo. Entonces. A veces me encuentran un poco pesado. Porque me dicen. Juntemos. Y yo digo que no. O cualquier cuestión. Pero no es de pesado. Ah. Retomando el tema. Del ejemplo del mar. Si tú estás en el mar. Ves las olas. Que vienen a ti. Tú estás en la arena. Y resulta que tú tiras una botella. Por decirte algo. Y el mar. Puede chupar la botella. Tú tienes que estar dispuesto a lanzarla. Eso sí. Y el mar puede chupar la botella. Y tú no la ves más. ¿Qué significa? Que no era para ti. Si tú tiras la botella. Estás dispuesto a soltarla. Y el mar te la trae de vuelta. El mar es sabio. Era para ti. Ahora. Piensa que la botella. Es esa persona. Esa relación. Esa persona que tal vez ya no. No sabes que si la cosa está muy bien. Etcétera. Esa persona que tú sabes que a lo mejor. Tienes que poner la prueba. A saber si es que estás dispuesto a soltarla o no. La vía. Reordena todo. La vía a la larga pone todo en su lugar. Entonces hay que estar dispuesto a soltar. Y luego ves si la vía te lo trae de vuelta. O ves si valía la pena para que tú lo vayas a buscar de vuelta. Imagínate tiraste una botella. Y le dice a tu hermano. Oye tiré la botella. Y tu hermano dice. No tonto. Adentro metí mil pesos. No. Y tú vayas a buscar la botella. Porque esa botella valía. Esa botella tenía más valor del que tú pensaste que tenía cuando la tiraste. Entonces tú vayas a meterte al agua y la vayas a buscar. ¿Cierto? Eso también pasa. Y tú vas a tener que saber identificar esta metáfora. ¿Ya? A veces. Paso uno. Estar dispuesto a soltar. Y tirar la botella. Después paso dos. Aceptar si el mar se la lleva y no aparece más. Paso tres. Saber recibir si esa botella vuelve. Porque la vía por algo te está mandando eso. ¿Te das cuenta? Y también saber darte cuenta. Desprovisto del orgullo. De si te equivocaste tal vez al lanzar esa botella. Y había algo más valioso. Que con el tiempo te diste cuenta que había algo más valioso. Y que la cagaste. Y saber ir a buscar esa botella. Eso es súper importante. Porque tampoco quiero caer en ese consejo simplón. Que te dicen. Ay déjalo ir. Déjalo ir. Déjalo ir. Después los dos güeyones vieron lo mismo. El mismo video. O se le dieron el mismo libro. Y los dos. Ay déjalo ir. Y los dos tontos nadie se buscan. Idiota. Y este video por favor no es indirecta para nadie. Ninguna cosa. Este video lo ve mucha gente. Así que por favor dejen de pensar. Ser tan egocéntricos. Que pensar que todo lo que digo. Ay lo dice por mí. Lo dice. No, 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 no. Esta cuestión no lo digo por nadie. Son mis experiencias. Son mis procesos. Pero yo lo digo. No lo digo para desahogarme yo. Aunque de pasadita un poco. Sino que lo digo porque estas mismas situaciones que uno vive. Todos vivimos lo mismo al final. Y le puede servir a otra persona. Así que estas cosas son bien generales. Bueno y eso entonces. Lo que te quería decir finalmente. Que la vida no es Instagram. La vida no es WhatsApp. La vida no es Facebook. Te recomiendo que hagas como dieta. Un poquito de esas cosas. Porque las necesitamos. Pues es muy difícil no tener WhatsApp. Si no tenés WhatsApp ahora no puedes ni trabajar. Ni estar en contacto con tu familia adecuadamente. Pero ponte horarios. Por ejemplo hay días que yo. Yo por ejemplo cuando duermo apago el celular. Pero ahora hay veces que estoy perfectamente desperto. Y lo apago porque quiero estar tranquilo. Y chava después lo prendo. Y me carga que me lleguen como reclamo. Ay porque aquí sale que la última hora que te conectaste está lora. Puta que lata que estén tan pendientes de ti. Bueno que te pregunten. ¿A qué hora te levantaste? ¿A qué hora te costaste? Ay no, no, no. Entonces es muy sano. Ve todo después. Así es muy sano abstraerte un poco de esa cuestión. Más encima ni hablar de la productividad. Puta. No sé si uno... Instagram está hecho para que uno vaya bajando, vaya bajando, vaya bajando. Y vea quién es más pintamono. Y pierda un montón de tiempo. Tiempo en que podría estar con tu perrito paseando. Tiempo en que podría estar con tu polola. Con tu familia. Leyendo un muy buen libro. Puta. Yo tengo cientos, cientos, cientos de libros acumulados esperando a que los pueda leer. Tocar guitarra. Aprender un nuevo idioma. Yo también... En este... Y ya con esto voy a terminar este video. Pero en este tiempo... Todavía te puedo decir más cosas de mis reflexiones del 2020. Que yo siento que maduré harto este último tiempo. Porque ya no darte cuenta que no necesitas de nadie. Es dar un paso importante. O sea, llega un punto en que obviamente todos necesitamos de todos. No me malentiendas. Pero no todo el rato. No dependiente. Alejarte de los demás para ser tú mismo. Porque cuando tú estás tan metido en los demás no te das cuenta de lo que haces. Qué cosas haces por imitar a otros. Por seguirle la corriente a otros. Entonces por eso es súper importante que tú te conozcas tú. Y la única manera de conocerte tú es pasar más tiempo contigo mismo. Conozco gente que está todo el día viendo TV. Que está todo el día viendo Netflix. Y cuando se les corta la luz. Puta que sufren. Puta que sufren. No saben qué hacer. Y esa gente que no sabe pasar tiempo con ellos mismos. Y es súper sano. Así que a veces incluso sería lindo eso. A mí me gusta cuando se corta la luz un rato. Sí, pues una hora. Una cosa así. Si no, no me conviene. Pero de repente apaga todo. Corta la luz de tu casa si quiere un día. O una hora. Y pasa silencio. Usa una vela. La vela más encima del fuego. O sea, tiene una conexión neuronal con lo primitivo del ser humano. Porque no es tan así nomás. Sino una cuestión de. Ay, ¿para qué voy? Y si tengo electricidad. No. Se trata de algo análogo. Vuelvo al tema. A lo análogo. A sentir lo análogo. Lo análogo de un amigo. No de mandarle un emoji. Te das cuenta de darle un abrazo. ¿Cachai? Tal vez nos juntamos pocos. Pero cuando lo veo, le doy un abrazo. Es tiempo de calidad. En cambio, conversaciones vagas. Porque las conversaciones en WhatsApp son vagas igual. Tú hablás todos los días. Los días por medio. Entonces hablás puras leceras. De repente ni te despedís. A veces ni saludás. Porque da todo lo mismo. Porque es comunicación de baja calidad. A mí me gusta, por ejemplo, que el WhatsApp sea para ponerse de acuerdo. Eso sí. Para eso es bueno. Para ponerte de acuerdo y todo. Pero lo demás, seamos análogos. Saludemos a la gente que nos interesa de verdad. Pasemos tiempo con ellos. Pero primero pasa tiempo contigo mismo. Y vuelva a leer también. Eso es algo súper importante. Porque, por ejemplo, YouTube. Ustedes saben, es mi página favorita. Es mi propio medio. Con el que estás viendo este video. Y me encanta. Uno puede aprender muchas cosas. Pero hay gente que reemplazó los libros por YouTube. O por Google, que es peor todavía. Y eso está mal. El verdadero conocimiento. Hay muy buen conocimiento. No digo que no. Pero también hay mucha porquería. Y así como en un video que se llamaba. ¿A dónde se movió el dinero? Algo de la era de la información. Yo te decía en ese tiempo que estábamos. La era de la información. Ese día lo logré como el 2015 o 2016. Pero ahora ya estamos en la era de la post-información. Ahora, antes no tener información era un problema. Cuando yo era niño, en los 90, qué sé yo. Hacíamos los trabajos. ¿Se acuerdan? Teníamos que ir a la biblioteca con nuestro carnet de biblioteca. Sacar unos libros. Revisar montañas de libros. Subrayar. Hacer tarjetas. Hacer papelógrafos. Comprar una cartulina. Escribirlo a mano. Bueno, eso era investigar. Y por eso también esta generación. La mía, de la mía para atrás, también pensamos más. Los millennials ahora pura Google y chao. Y después para eso entre medio vino la encarta. ¿Se acuerdan? La enciclopedia encarta. Esa era de calidad. Sí, pues lo hizo gente que sabe. Pero después en el Google había cualquier cuestión. ¿Cachai? Y cero esfuerzo. Tenía que apretar dos botones nomás. Copy, paste y listo. Y ahora llega un punto en que ya después demasiada información. Y ahora el desafío es filtrar esa información. Hay demasiada información. De todos lados. Y muchas de mala calidad. Hay fake news. También hay fake. Información fake. Y los libros son lo mejor. Igual ahora también hay libros bien charchas. ¿Para qué estamos con cosas? Ahora cualquiera escribe un libro. Ejemplo, ¿cuántos youtubers que escriben libros? Bueno, están pensados para niños. Pero eso es Wigeta. No sé. Hola, soy Germán. La salchicha. El perro. No sé cómo es la cuestión. Puros libros. Hueones. Eso es por platita de nuevo. Pero no hay contenido. Pero bueno. También estudié publicidad. Así que entiendo lo que es segmentación de mercado. Así que supongo que comercialmente está bien. Pero. Vuelvan a un álogo. Pasa de WhatsApp. Al amigo real. Pasa del Google. Al YouTube. Al libro. Pasa de. Bueno, ya me entendiste la idea. Ya largué este video demasiado. Y me voy a despedir. ¿Ya? Así que sí. Yo creo que este video lo echaban un poquito de menos. Porque. Los otros dos videos fue de decir. Volví. Después empecé a hablar de la bicicleta. Y algunos se me asustaron. Dijeron. Puta. Ahora voy a empezar a hablar de puro ciclismo. Y. Y saben qué. A mí me costaba grabar este video. Porque. Tenía muchas cuestiones de que hablar. Y yo no ordeno mi cabeza. Si te diste cuenta. No soy muy bueno para hacer un guión. Esto es una conversación en un parque. Y no tengo nada escrito. Entonces. Sale como sale. A mí. A veces. A veces. No siempre. Por eso. Yo soy muy malo para comprometernos. No subo videos todos los martes. No. No. Yo a veces como que recibo inspiración. Increíble. Y a veces me voy en la ola. Por lo general. En la noche. Y siento como que a veces. A veces siento como que no soy. Ni siquiera yo el que hablo. ¿Cachai? Como que me llega. Y. Y hoy día quería decir esto. Desordenado. Sin guión. Sin estructura. Pero. Genuino. Eso pues. Amigos míos. Que estén muy bien. Suscríbanse al canal. Si les gustó. Si hay algún otro tema. Que les gustaría. Que les conversara. Me avisa. Que estén muy bien. Los quiero a todos. Saludos.